El boxeo no es un deporte exclusivamente de hombres y con esa idea el excampeón mundial Luis Pérez dedica parte de sus tardes como entrenador en el gimnasio Roberto Güembes a pulir el talento de jóvenes féminas que incursionan en el deporte de los guantes. La práctica hace al maestro, por eso estas muchachas con las pilas puestas dan lo mejor de sí, aprenden las posturas y distintas técnicas de esta disciplina. Bueno, en este aspecto del boxeo es una disciplina en la cual cualquier persona puede ejercer, puede encontrar un amor hacia el boxeo es muy importante ejercer un deporte aquí en el país y pues siempre buscando cómo dar lo mejor en el boxeo ya llevo ocho años de transcurso aquí y este puedo decirte que es mi segundo hogar. Es muy importante de que también las mujeres se integren y les den su espacio dentro de este deporte. Claro que sí, siempre las mujeres siempre juegan un rol muy importante en los deportes y fuese muy bonito ver varias campeonas aquí en Nicaragua Luis Pérez sabe perfectamente lo que es estar arriba de un ring, ahora transmite su experiencia e historia de éxito a sus alumnas. Pero el boxeo femenino está surgiendo, sabes que surge de que las mujeres también pueden hacer el boxeo y entonces si miramos en México hay campeonas, hay campeonas del mundo, mujeres, entonces aquí en Nicaragua nosotros estamos haciendo el boxeo femenino y ahora como mirar hay un montón de muchachas que están con el ánimo de aprender el boxeo y pues tarde con el tiempo ellas vayan haciendo como una carrera, tenemos chavales también que no solo en este gimnasio sino que en otro gimnasio y pues ya pelean y entonces lo que nosotros queremos también transmitirle a las mujeres que las mujeres pueden también. Entre las chicas hay jóvenes entusiastas en el deporte que saben perfectamente que las mujeres tienen su lugar ganado dentro del boxeo. Tengo apenas como una semana de estar viniendo y pues la verdad ha sido las clases han sido buenísimas porque he tenido bastante vendimiento físico y es algo muy bueno porque aparte que son gratis las clases entonces uno tiene que aprovechar eso porque pues en vez de andar en otras cosas hacemos algo productivo.